¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarles. Estamos en el momento Beethoven de la semana. Beethoven compuso a lo largo de su vida 16 cuartetos para cuerdas. De estos, el primero data de los últimos años del siglo XVIII y el primer año del siglo XIX. Estamos hablando entre 1798 y 1800. Este primer cuarteto en fa mayor le costó a Beethoven mucho esfuerzo. De hecho, fue un proceso de aprendizaje para poder masterizar la forma de cuarteto de cuerda, que como ustedes saben, incluye cuatro instrumentos. Generalmente, dos violines, una viola y un violonchelo. Beethoven estudió mucho los cuartetos de su maestro Haydn en Viena. En realidad es el segundo que compuso, pero a veces con Beethoven hay algunos errores en la numeración porque está relacionado con la forma en la que fueron publicadas sus obras. Este cuarteto número uno tiene cuatro movimientos. Un alegro con brío inicial, un adagio, segundo movimiento lento, un tercer movimiento scherzo, que rompe ya totalmente con la tradición clásica de insertar ahí un minueto y un final alegro. Lo interesante de este cuarteto es que Beethoven, en su segundo movimiento, había sido muy influido por Romeo y Julieta de Shakespeare. Por lo tanto, este movimiento nos recuerda ese momento de la tumba en donde Romeo y Julieta se encuentran, bueno, en este caso uno muerto, el otro vivo. Beethoven lo ha trasladado a este primer cuarteto para cuerdas. Espero que lo disfruten. Vamos a escuchar el día de hoy una versión del cuarteto italiano y espero que les guste. Ya me dirán. Hasta pronto.